Hola, soy Patricia. Hola, soy Elisa y juntas regentamos este hotel que se llama El Resacu y está en Picos de Europa, Asturias. Muy cerquita de la playa, muy cerquita de la montaña. Fueron todo casualidades, fue un momento especial que todos necesitábamos algo mejor de lo que teníamos y surgió a través de amigos, siempre de los amigos. Y vinimos aquí, nos enamoramos del hotel y aquí estamos. La verdad que somos todos hospitalarios, nos encanta recibir amigos, conocidos, la familia, bueno, y todo el mundo se queda encantado de este sitio. Y nosotros también, de que conozcan la montaña, de que todo el mundo pueda disfrutar de este sitio tan tranquilo y además que el hotel, bueno, ya lo habéis visto, es precioso y nadie se arrepiente de venir aquí, nadie. Hay gente de ciudad que viene estresadísima y se va muchísimo más tranquila, sobre todo los que tienen estancias largas, de cinco o seis semanas, pues se vuelven nuevos, te lo dicen antes de marchar. Pues mira, ahora mismo me ha venido a mí el recuerdo de Manuela, una señora que era de catalanes, un matrimonio muy divertido, que le era muy simpático y ella así muy entrañable, que se fue llorando a moco tendido. O sea, nos dio unos besos llorando, pero a moco tendido. Es un artista en la cocina, solamente tienen que venir y probarlo y normalmente es una de las cosas que todo el mundo dice. Le ponen dieces, más de diez, matrículas de honor, es un continuo. La cocina es muy rica, es toda casera, nunca ofrecemos nada prefabricado, todo hecho aquí. Gente que se nos mete en la cocina a felicitar a trotas, por ejemplo, que se entran. ¿Dónde está la cocinera? Las faves, el bacalao, su pollo aljerez, bolsetas, y sus codillos con manzana y sidra, que la gente... El arroz con leche... Pero vamos, un plato estrella es la ensalada que hacemos, templada de queso de cabra, que a la gente le encanta y repite y repite, la gente que está muchos días. Y el codillo. El codillo tiene una fama y el pollo. Y el bacalao con pisto, es un bacalao estupendo que hace un pisto magnífico de verduritas. Viene mucha gente vegetariana, la verdad es que hemos tenido bastantes. Entonces hacemos platos especiales para ellos. También puede venir gente que no tome gluten, nos avisan y compramos lo que se necesite para ellos. Siempre tenemos algo preparado. El sitio es una gozada. Lo bonito de vivir aquí es cuando te levantas, ver estas montañas, esa tranquilidad, el ganado, los animales... Es una gozada. Es totalmente distinto que vivir en la ciudad. Que te anuncian las golondrinas la primavera, que vienen y anidan aquí... ¿Qué más anuncios? Ves pasar cigüeñas. El otro día, pues eso, un pájaro carpintero de esos de colores que quedan muy pocos, pero precisamente en Asturias queda alguno. Te puedes encontrar un jabalí, te puedes encontrar corzos continuamente. Y hará incluso una cosa normal. armal. ¡Hum!